El obrero Pone la tumba Se inicia en caerle una rumba De Cristo Rey va bajando La bajita va llegando Esto ya se está formando En la Quinta y San Fernando Porirón Pimpo Porirón Pa Porirón Pimpo Porirón Pa Del distrito viene el timbal Se le une un buen bongocero Que viene de Comunero En África viene el piano Esto está bueno mi hermano Y en México están gozando Porirón Pimpo Porirón Pa Porirón Pimpo Porirón Pa De López vienen los vientos Que tocan con sentimiento Ya llegaron los cantantes Pregonando, improvisando Que la rumba se formó Que la rumba se formó Oye tu sabes donde se forma la rumba rica La rumba chévere ¿Dónde, dónde? En Cali El Ras Taz 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 Cali llegó ¡Bum! El Ras Taz Taz en Cali se quedó Lo baila el blanco y lo baila el negro Porque este ritmo sí es un misterio Ahora todos lo van a bailar Ahora todos lo van a gozar Y todo el mundo a Cali a cantar Y todo el mundo a Cali a cantar A Cali le cantaremos Se formó la rumba A Cali le cantaremos Allá en el barrio al rodeo A Cali le cantaremos También en el habanero A Cali le cantaremos Con cari en casa latina A Cali le cantaremos Allá en la sopa de tolontra A Cali le cantaremos También en el mulato cabaré A Cali le cantaremos Jarpiza Investigando y creando Pita zapatón A Cali le cantaremos Pa' que lo gocen hoy y mañana A Cali le cantaremos En el resto de la semana A Cali le cantaremos Con las escuelas de salsa A Cali le cantaremos Con las orquestas salseras A Cali le cantaremos En el resto de la salsa del barrio obrero A Cali le cantaremos En el resto de la salsa del barrio obrero A Cali le cantaremos A Cali le cantaremos A Cali le cantaremos A Cali le cantaremos Gracias.